... Muy buenos los viejos, Blu. Usted no se ría porque la palabra viejos... No sé si le da algún... No, 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 muy buena, realmente muy buena banda. Me ha gustado mucho. Es una onda de blues, tranqui, para estar en la casa. Usted que está ahí, nos está aguantando hoy viernes a la noche. Creo que la está pasando bien con los viejos blues. Bueno, acá tenemos que presentar un invitado, un amigo. Leandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a vos y a Cristian. Y muchas gracias por la invitación. No, no, al contrario. Mirá, en el editorial hoy estábamos hablando de algo que organizaron vos con Leo Simoniello y la municipalidad, que son los 30 años de democracia. Y estábamos pasando algunas imágenes, realmente muy buena la idea. No vamos a hablar en este bloque demasiado si querés hacer un aporte vos, porque ya lo hicimos, digamos, en el primer bloque. Pero es muy buena la idea de traer a Cassioli, traer lo de la revista Humor, que bueno, yo soy mucho más grande que ustedes. Y me acuerdo de la resistencia que significó el humor satírico, ¿no? Tanto de humor, de satiricón, de chaupinela. En plena dictadura. En plena dictadura. Recordar, festejar de alguna manera los 30 años de democracia, sabiendo todo lo que también nos debe de alguna forma la democracia, o nos debemos a nosotros mismos. Pero más allá de eso, hay también muchísimos logros. Es el sistema por el que muchos argentinos y santafesinos lucharon para poder tenerlo desde el 10 de diciembre nuevamente, en 1983. Y con una gran variedad, como ustedes lo han comentado y lo han mostrado, creo que muchos santafesinos y turistas en estas dos semanas están pasando allí para verlo en la Belgrano. Sí, mucha gente, realmente. Y nosotros elegimos esa muestra, que realmente me pareció muy significativa, muy simbólica, para empezar, digamos, esta etapa, acá hasta el 10 de diciembre, con los olvidados, a recordar lo que fueron las buenas y las malas, y realmente muy, muy importante estos 30 años de democracia que no habían existido prácticamente en el país. Siempre ha habido alguna sonada, siempre ha habido algún problema con los militares, militares o con movimientos cívicos militares, porque ya sabes eso, ¿no? ¿Cómo anda, Cristiano, usted? La verdad que muy bien y un gusto tener a Leandro aquí, un poco para que nos cuente cómo va la campaña, cómo van organizando todo lo tendiente a las próximas elecciones aconsejales, ¿no es cierto? Sí, o sea, seguimos recorriendo los distintos barrios de la ciudad, ha sido algo que se llevó adelante de esta manera desde... O es la forma que tenemos que entender también la política, cara a cara con los vecinos, ir golpeando puerta a puerta, tocando los timbres, y un poco contándole qué es lo que se ha hecho en esta gestión, tanto en lo municipal como en lo provincial en los últimos 6 años, también sabiendo que quedan muchas cosas por hacer, porque pecaríamos de soberbia si pensamos que todo lo hecho está bien, sabemos que se ha trabajado en un sentido con muchísima más transparencia, responsabilidad, planificación de lo que eran las gestiones hasta diciembre de 2007, pero también sabemos que hay cuestiones pendientes que los vecinos reclaman, y nosotros creemos que afianzando el modelo de ciudad y de provincia que comenzó justamente en 2007, nos ponemos a consideración este 27 de octubre a los vecinos y vecinas de la ciudad. Daniel Andrés, a mí no me cae ninguna duda que vas a ser concejal, y quería preguntarte cuál va a ser tu aporte, digamos, personal como concejal a la gestión de José Corral y seguramente a la próxima gestión municipal. Sí, yo formo parte de un grupo político en este caso, obviamente desde el marco del Frente Progresista Cívico y Social, pero que tiene como conductores de alguna forma a Leo Simonielo, a Carlos Iparraguirre, de cual forma parte también, por ejemplo, Fanny Jara, Roberto Magnini y muchos otros hombres y mujeres, en este caso del radicalismo. Y, digo, tanto todo lo vinculado con el acceso a derechos para los distintos sectores que aún no pueden acceder a esos derechos, como la educación, como la salud, como el acceso a servicios públicos vinculados con el agua, con el gas, entre otros, serán algunos de los ejes de trabajo con los cuales llevaremos adelante. También nos interesa mucho, lo hacemos habitualmente, pero desde una banca también es cierto que se puede profundizar, todo lo que tenga que ver con las vinculaciones, con las organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de vecinales, de clubes, que creemos que pueden hacer también sus aportes y que pueden ser trasladados también en proyectos legislativos. ¿Cuál crees vos que ha sido el fuerte, digamos, de la gestión Corral, que es una consecución, digamos, de la gestión de Barleta, no? ¿Cuál crees que es el fuerte que tiene esta gestión? Yo creo que hay algunos aspectos como la transparencia, como el desarrollo planificado de políticas públicas en distintas áreas que marcan una diferencia grande con los 24 años anteriores, de tener un Estado mucho más presente, mucho más fuerte, que se hace cargo dentro de sus posibilidades de los problemas que tienen los vecinos. Creo que si algo se va a recordar de aquí a 15 años, 10, 15 años, va a ser la política vinculada con los jardines maternales. No tengo duda que ha sido un gran acierto, que fue una propuesta de campaña, esto también hay que decirlo, en 2011, tanto Leo junto a José iban por los barrios planteando la cuestión vinculada con los jardines maternales, y si hoy uno ve el mapa de los jardines maternales, de los 12 que ya hay, ya está licitado también el 13º en barrio chaqueño, están en un 90% en el cordón oeste. Y ya casi mil niños de la zona desde el suroeste hacia el noroeste, acceden a educación pública de enorme calidad, con docentes que están capacitados, que están preparados, y que sin dudas, el resultado no lo vamos a ver mañana o pasado, pero es una apuesta a futuro que creo que habla de un modelo de ciudad distinta que se empieza a construir. Además, hay que decirlo, ha tenido apoyo de la oposición, incluso ha hablado muy bien de esta iniciativa, algunos referentes de la oposición, ojalá que, digo, en lo personal, ojalá que el Frente Progresista pueda seguir gobernando la ciudad, pero si no lo hace, estoy seguro que ese tema va a ser una política de Estado de la ciudad de Santa Fe, y va a ser uno de los primeros, y no la primera política que se haya considerado Estado en la ciudad, es importante. Fijate lo que fue el proceso, hablábamos que la propuesta surgió en la campaña electoral 2011, se transformó en un proyecto del Ejecutivo Municipal, que lo envía el Consejo, en el Consejo se trabajó en las distintas comisiones, todo el arco político, tanto los distintos sectores del Frente Progresista, del Justicialismo, del PRO, se pusieron de acuerdo, hicieron varias modificaciones a ese mensaje del Ejecutivo, y después se transformó en la herramienta que tuvo el Intendente para poder llevar adelante esta política pública, que como decimos, es una política de Estado y seguramente va a seguir por mucho tiempo. Por eso creo que el modelo llevado adelante, en este caso puntual, de los jardines maternales, ojalá se pueda trazar en todas las áreas posibles, porque creo que será un aporte para la política y para las futuras generaciones. Exactamente. Leandro, se nos está terminando un poco el tiempo, pero te quería preguntar específicamente, que el día pasado Antonio Bonfatti estuvo planteando el tema de la necesidad de una reforma a la Constitución. El grupo de ustedes, de Simoniel, o digamos que están y Parrairre, ¿tiene alguna posición tomada con esto, o el radicalismo en su conjunto, sobre el tema de la modificación? En general, salieron los medios, digamos que, bueno, se plantea una reelección del gobernador, se autoexcluye él, también una sola reelección para los legisladores, cuatro años para los presidentes comunales, es decir, las más generales, digamos, y por supuesto la incorporación de los tratados internacionales y lo de la Constitución Nacional. ¿Ustedes qué dicen en este tema? O sea, todavía no se ha discutido, por lo menos por lo que tengo entendido, en el seno del radicalismo, en los cuerpos orgánicos, pero creo que sin dudas la provincia de Santa Fe merece tener una reforma de la Constitución, digo, ya hemos quedado desfasados de la reforma del 94, hay muchos derechos y garantías que todavía no han sido incorporados, y me parece que en ese sentido, como también el tema de las autonomías municipales, que deben ser, creo que, a veces se daba la discusión de las autonomías municipales por fuera de una reforma constitucional, pero nosotros como grupo político creemos que debe ser discutida en el marco de la reforma constitucional. Después, bueno, será fruto de poner sobre la mesa esta variante que vos mencionás, la reelección en una ocasión del gobernador, de los legisladores, creo que eso hay una madurez de los distintos actores políticos como para expresar su postura, pero me parece que es un debate muy interesante que se viene para los próximos meses en la provincia y en la ciudad de Santa Fe. Bueno, te agradecemos, Leandro, lo que quería decir al santafesino, que Leandro González es el cupo masculino en una lista que encabeza Chuchi Molina y que compone en el segundo lugar Vanessa Odi del socialismo. Bueno, seguimos con el grupo musical y le agradecemos a Leandro que haya tenido la diferencia de estar en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y seguramente el nombre del programa Los Olvidados creo que dice mucho, significa mucho y habla de que tengan la palabra aquellos que por ahí no pueden tenerla y creo que es la dinámica que siempre le han dado al programa. Así es, es la intención. A todos no se los puede tener, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Gracias, seguimos con más música y nos despedimos con Cristian. Hasta el próximo viernes. Exactamente, como todos los viernes. ¿Usted viene? Sí, 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 yo no falto nunca. Falto nunca porque estos programas son especiales. Tenga cuidado porque Martínez está queriendo su lugar o el mío, no sé, vamos a tener que cuidarnos. Bueno, nos vamos con música. Gracias por estar ahí. Viejos Blues, señores, fuerte el aplauso. La verdad que... La verdad que es una muy buena banda, muy buena música. ¿Cómo están muchachos? Bienvenido a Los Olvidados. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la banda, qué proyectos tienen. Bueno, la banda somos cuatro, Mario en guitarra y voz, Gonzalo en guitarra, atrás en la batería Ángel Silva, y bueno, yo, Pablo Pizzi, un cuarteto de... Hacemos blues rock. Y bueno, y andamos, estamos ahora un proyecto nuevo de grabar otro demos más, antes de fin de año, y bueno, mañana a la noche, a partir de las 22 horas, tenemos una presentación en un bar de Santa Fe. ¿Podemos decir, hombre, Stan? Lo podemos decir, bueno, Stan Leibar, 25 de mayo, y Santiago del Estero, gracias a un amigo, el turco, que... El turco habla, a ver si no está con nosotros. Medianoche especial. Medianoche, Blues, Medianoche especial, nos lleva a tocar ahí. Este, bueno, ¿algún otro proyecto que tengan...? Hay varios proyectos en vista. Me cede un demo acá. Nuevas grabaciones de un demo, tenemos un demo ya con cuatro temitas, y estamos, antes de fin de año, queremos terminar el otro demo, ya con cuatro o cinco temas más. Absolutamente todo de la banda. Buenísimo. La verdad que muy contento de que estén acá en el programa, así que bueno, el primer tema fue mala. El primero fue mala, una creación del señor y de la banda. El segundo fue hombre solo, una creación mía también y de la banda. Y el otro hace alusión al bar donde vamos a tocar justamente mañana noche. Bueno, entonces nos despedimos con... Nos despedimos con el bar de Luis. Bueno, con todos ustedes... Con todos ustedes, entonces, viejos Blues. En una esquina de mi ciudad existe un bar donde mis amigos van. El blues y el rock tienen su lugar Y nadie se queda con ganas de cantar Es el bar de Luis El bar de Luis Si alguna noche me querés encontrar Date una vuelta Por este bar, el bar de Luis Chicas bonitas o no da igual Y locos lindos y los de atar Chicos que empiezan a rocanrolear Y los que nunca vamos a acabar En el bar de Luis El bar de Luis Tal vez termine algo sobrio hoy Pero mañana de nuevo estoy En el bar de Luis En el bar de Luis Por la guitarra al hombro voy Camino al bar Un amigo toca hoy Tal vez me invite a tocar y cantar Y no lo puedo defraudar En el bar de Luis En el bar de Luis Vení, tomate una cerveza más La noche nunca va a terminar En el bar de Luis En una esquina de mi ciudad Existe un bar Donde mis amigos van El blues y el rock Tienen su lugar Y Luis lo llena Con su amistad En el bar de Luis Si alguna noche por Santa Fe pasas Date una vuelta por ese bar El bar de Luis El bar de Luis Del bar de Luis El bar de Luis El bar de Luis ¡Gracias! ¡Gracias!